¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Aquí tengo un proyecto que con orgullo y mucho sacrificio lo pude obtener y subir de nivel Lamentablemente en las últimas semanas el programa de creadores de contenido, sí, el patrocinio, como que no funcionó Y se me hizo imposible ganarme esta shock trend, tuve que gastar dinero comprando datapads, etc. para poder cumplir con los marcadores y ganarme aunque sea dos Estaba pensando que combo fuese sido divertido, efectivo y más que todo accesible para mi cuenta porque esta es mi cuenta Me gasté muchísimo el agua que tenía, la plata que tenía también subiendo de nivel la shock trend Y bueno, así lo tengo, lo voy a probar en campeón ¿Qué es lo bueno o lo que me llama a mí la atención de este amigazo? Es el escudo, sí, el escudo prácticamente aquí me dice, mira, tiempo de espera 8 segundos Es lo que me gusta, puedes tener un escudo a cada instante Lo malo es que el Nemesis es muy frágil, los robots viejos no son como estos que recuperan vida o tienen muy buena defensa como estos Estos robots son muy fáciles de destruir, así que le puse también y me gasté también recursos en esto subiendo este drone Para tener antisigilo porque lo probé sin el drone, te voy a ser sincero, y me mataba muy fácil el Lins, el Imugi, etc. Hay demasiado sigilo en campeón Tengo estas habilidades que ayer creo que, o bueno, hoy, fíjate, hoy, anoche terminé de subir de nivel Estas habilidades son las que pude obtener y las que me gustan realmente, sí Traté de no gastarme todo lo que tenía Y bueno, voy a probarlo en campeón a ver cómo funciona Este Nemesis fue uno de los robots hermano del Hades y del Ares Quien se volvió meta realmente fue el Ares porque tenía más anclajes Y este nada más tiene dos y yo dije, joder, es el único robot que en verdad no sirve mucho Y con dos armas potentes puede ser que me sirva Así que bueno, voy a cruzar los dedos a ver si tengo suerte Y esto me sirve porque me gasté muchísimos recursos en la shock trend, en el drone Para ver si esto es competitivo en ligas altas Si te gusta, dale like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y vamos a ver qué sale Me gané dos solamente de esta shock trend ultimate en mi propia cuenta, obviamente Y estaba buscando una combinación que fuese chida, efectiva, divertida Y voy a probar esto porque me gustó, sí, lo probé en mi otra cuenta, prestada Lo que me gustó fue esto, 8 segundos tengo escudo Lo malo, la verdad, la verdad es que esta vaina la mata muy fácil, sí Esa es la verdad, el Nemesis es telita, sí, es mantequilla No es que tenga puntos de algo, nada por el estilo, ¿no? Simplemente es un robot que si lo sabes usar te puedes divertir Y lo malo realmente, lo que lo vuelve malo es que tiene dos anclajes simplemente, ¿sí? Tiene dos anclajes medianos y eso lo vuelve poco competitivo Digamos que ese es el lado, sí, súper negativo, ¿no? Uf, pensé que había abierto el escudo de esta vaina Déjame decirle, puedo dar con el amigo mío y destruirlo, ¿no? Ok, tengo dos shock trend, como ves, está chido probar estas cosas Creo que el Nemesis cualquiera lo puede tener Ahora, estas armas me costó muchísimo conseguirla porque ya no estaban dando las cosas en el programa de creadores de contenido, ¿no? Entonces estaba jodido yo ahí Hasta compré ofertas para poder completar la vaina Déjame ver si le puedo traspasar a este man el escudo Ok, no estoy seguro bien cómo está funcionando esta shit Esta vaina El bicho nuevo, ¿no? Creo que me da rompescudo y también sanación, pero es demasiadas pilas de energía O sea, es como para gastarme las pilas de energía, sí, porque sí O al momento se está defendiendo bastante bien Ahora, ¿qué más le puse? Le puse el dron este que pienso yo que es el mejor dron, ¿no? No sé si échame para allá adelante A ver, chacata Ok, fíjate que Aquí hay una pelota, loco ¿Qué hace una pelota escondida? No mames, loco, lánzate al medio, bro Eso hay gente que no utiliza muy bien la pelota Uff, loco, lo haré bajando Ojo, que fue bajando que lo pesqué A ese man Déjame ver si lo puedo pescar otra vez No, ahí está con el escudo, ¿sí? Ok Está divertido Es efectivo al parecer No me echas adelante yo solo Yo tampoco es que soy de un regalón Yo sé ¡Loco! ¿Pero qué hace este macete a mío? ¡Ah! Pensé que me estaba jodiendo la paciencia Dije yo Debe ser, pero dije yo ¿Qué carajo hace ahí, no? Lo que hay más de si lo agarro bajando Ahí Ah, creo que no No pude No me quedo echando mucho para adelante Porque sé que me van a matar, ¿no? O sea Esto no tiene mucha supervivencia O así decirlo Muy poca supervivencia tiene esto Y es algo del Némesis Pues el Némesis es así, bro Ok Uff, loco Aquí la puse porque Gasté Uff, no Bueno, al final sí lo utilicé bien Gasté pilas de energía Me estoy gastando demasiadas pilas de energía ¿A quién se le ocurre poner esta vaina Que en 35 Pilas a cada 5 segundos? No mames, loco Ok Lo veo bien Ojo, esta es mi cuenta Y me pienso divertir con esta vaina Mientras pueda, ¿no? Si me lo matan de una vez Como pasa a veces Normal No me dé más la vida Bueno, ese titán Dudo mucho que le pueda hacer algo En verdad Me caí Y no pude hacerle nada de ser mal Creo que lo más divertido De esta combinación Es que pues Todo el mundo piensa Que esto es basura Literal Todo el mundo puede decir No, esto es basura Ah, loco No sé qué pasó aquí Te voy a ser sincero, bro No sé qué pasó ahí Maté a uno Si me di cuenta Pero Me cambió la mira A lo loco Así O sea El sistema Me cambió las miras brutalmente Uf, loco ¿Ves que le falla a ese? Yo le apunté a ese Pero no sé qué pasó Te voy a ser sincero también a ti Uf De ese que les pego Y se enciende el sigilo ¿No? Que es lo que presumo Que está pasando Porque De una vez cambia ahí Déjame ver aquí Claro Esto no es negocio Para nadie Gastarse tanto Uf, loco Déjame ver este Que está aquí Tómalo El escudo está muy chido Ojo El escudo está muy chido Y ya me voy para el carajo Porque se metió un titán ahí ¿Qué voy a hacer yo Contra un titán? Gol leaky ya Bro Déjame decir Pesco a este cayendo A ver Cabe, cae, pape Sin escudo Acuérdate que El man El hawk Cuando cae Ya no tiene escudo ¿No? A ver Déjame hacete un favor Y destruir esa combinación Bro Para que ya dejes De andar ahí Con esa vaina Bro Ok Uf Bueno Esta partida Fue fenomenal Para el Nemesis O sea Pero ya no No creo que pueda ser más Porque de Opus Titanes Y dudo mucho Que esto pueda matar A un titán Te voy a ser sincero Puede ser que le haga Un golpecito ahí Un pellizco Un pellizco ahí Una vaina así Y fastidiar aquí A la gente Para que me persiga Pero dudo mucho Que pueda ser algo Ya me toca Donar Esto Y bueno Listo Sacado Ah bueno Le voy a dar Este man Todavía estaba ahí Manqueando El man ese Ya me decís Sacó otro camper Ay Aquí hay una pared ¿No? Por lo que veo Ay Me mató No Lo matamos Nos matamos Estuvo bien Nos matamos A los dos Estuvo bien Yo creo que estuvo Más que bien No me arrepiento Haberme gastado Esa millonada Porque Obviamente Lo hice Poco a poco Primero subí Una shot train Luego subí La otra Luego subí ¿Qué fue lo que subí? El piloto Luego subí El cerón No sé He subido Muchas cosas Realmente Déjame ver Si puedo Adelantarme Aquí Y que no me maten Obviamente Ponerme lo más cerca Posible A este man Y apretar Este escudo Es la única Forma que tengo Como para ayudar A mi equipo Aquí Y que no nos maten Aquí me estoy vendiendo Aquí me estoy vendiendo Pero si mato Mato a este Creo que mi equipo Puede avanzar Creo Creo que sí Oh loco No pude matarlo Ahí Déjame ver Si puedo darle A este Esconderme Un poquito Aquí Me toca Esconderme Porque si no Me parten Si no Me parten Aquí Déjame ver Si le puedo Dar así Sabroso Y llevármelo Uff Ese man Que lo subió Así Ese sí Ese sí Sabe jugar En equipo Ok Aquí ya me van A partir No lo dudo Voy a saltar Porque justamente Me iban a Bloquear las habilidades Yo ya sabía También eso Y déjame decir Puedo poner El escudo Otra vez Bueno Ya hice un tutorial Ya hice un tutorial Por allí Un video De cómo utilizar A esta bestia Si eres manco Y no te sale Nada de esto Bueno Pero a mí Que lo sé usar Si me sale A mí si me sale Bros Hago desastre Con este titán No tengo necesidad De tener titanes Chetados Nada de esta paja Que te mata En un solo golpe Me gusta la adrenalina Y demostrar Que aunque sea Sé jugar Porque Con la metralleta ¿Qué carajo Sabe jugar? Disparas de lejos Te escondes Como una gallina Y ya No La propia gallina Y ya bro De gallina Ya Eso es todo Bro Uff Está súper genial Ojo Que está súper genial Ese nemesis Déjame ayudar A mi equipo Otra vez Necesitamos balizas Porque estamos A punto de perder Y Si no vamos Por las balizas Perdemos Espero que ese titán Pueda ir por la baliza Allá al frente La sé Sería súper genial Y déjame decir Este titán no me mata Ahí bro Este se vendió Este se vendió Voy a saltar Para allá A ver si puedo Matar a este Ya déjame decir Lo puedo matar No sé No estoy seguro Con la caída ¿No? Ok Y atrás No sé Qué hizo este titán Que no me mató Bueno Hicimos Y deshacimos Aquí con Mi amigo Luchador Bueno El Nemesis me encantó Valió la pena Valió la pena Cada recurso Que me gasté En este proyecto Me divertí muchísimo Y efectivo 10 milloncitos Pero creo que me hice Más daño Fue con El titán ¿Sí? Porque Destudié varios titanes Y estaban gordos Los titanes Pero a pesar de eso Me hice 22 kilos No mames 7 balizas Estuvo bien De verdad Que he quedado impresionado Pensé que no iba a funcionar Tan bien Como esto Pero si va de la pena ¿No? Yo que me gané Nada más 2 Estuvo chido Me fuese gustado El Bulgazari Pero no pude Pero bueno Para mí estuvo genial Este Nemesis Este Nemesis Si da miedo Este mapa me gusta Me gusta Porque tengo chance De cubrirme ¿No? Mira el escudo Pero cuando abro el escudo Este es el nerfeo O el problema Que tienen estos robots Pierdo velocidad Y bueno Tampoco tengo muchas Habilidades aquí De velocidad Les puse Las que podía Vamos a ver Como me Me funciona En este mapa ¿No? Este mapa Esto que es Un Loki Era un Loki Los robots viejos Si los parto Una vez ¿No? Pero tengo que tener cuidado Es con los robots nuevos Puede ser este Que lo Loco ¿Qué era eso? Yo iba a decir Que esa era Como un chococchi ¿Verdad? Una vaina así Pero no lo vi O sea No me dio chance Ni de terminarlo Tengo miedo También porque Me lo matan Muy fácil Te voy a ser sincero Pero vamos a ver Cómo va No loco Esto es un abuso De verdad Que esta cocina Y son dos simples armas No mames No me puedes decir Que es que estoy Con tres Un Bulgazari Esto me lo matan Muy fácil Lo único es que la gente A veces se confía Y me ve con esta vaina Y nadie me ataca No dicen A esta basura de rojo Literal Yo pensaría eso Y bueno Lo que no saben Es que se la voy a dejar Clavar si se descuidan Completa Papi Ok Tengo que tener cuidado Con este Que tiene pinta De abrir la pelota En cualquier instante ¿No? Si, si Viene por mí Viene por mí ¿Verdad? ¿Tú crees que me quiera matar? No No sé bro Ok Si quiso matarme Uf No lo pude matar Ojo Que no lo pude bajar La vida Como me fuese gustado No mames Otra vez Tómalo Tómalo papi Este si me quiso matar No sé si lo había matado antes No Tampoco lo sé Pero este si me persiguió Me puso el culito pequeño Aprete las nalgas Loco Aprete las nalgas Cuando venía esa pelota Porque venía con Sonic Bueno Vamos a ver Que más puedo hacer Por aquí Ya la gente está En modo Abandono Tú sabes que la gente abandona Tú apenas le matas Uno o dos robos Y la gente se le abre la partida Loco No sé por qué está pasando eso Pero cada vez pasa más y más Uf Este si me jodió Me jodió Me jodió Ojalá que mis amigos Puedan matar a este man Porque este si me Ay no me dejó ciego ¿Por qué? Debe ser que tenía una nalga Este tipo que tiene Loco ¿Por qué está azul? Ah Bueno Debe ser que tenía Face Shift O algo así ¿No? Uf Me quiso matar otra vez Casi Casi me mata Casi me mata Loco Está bien O sea Está bien Porque así Puedo yo probar Esto Y yo decir Coño Pues Si funciona O no funciona Ustedes están viendo Me están acosando Aquí ¿No? Me están haciendo un acoso Uf papi Revívenme Vete No lo vi O sea Vi la luz Pero pensé que era una nalga Una vaina así Bueno Hasta el momento Me ha gustado Ha funcionado Bastante bien Déjame decirte Se asoma ahí Le meto Uf Un pellizquito Le metí Un besito Nada más Le dije Hola Chao A ver Aquí hay uno atrás Déjame ver este Todos como que ya saben Que tengo esta vaina Y se esconden ¿No? Porque no hay otra Uf Este Este man Bueno Este man No lo voy a disparar Porque No tiene sentido Dispararle ¿No? Tiene ese escudo De la shit Y me va a matar Pero aquí sí Bro Aquí sí Ahora sí ¡Ay! Por la espalda Bro What the fuck Loco Ok Estoy casi que muerto Y me estoy gastando Un pocotón De vainas de estas Y las de energía Pero brutal ¿No? Uf Ahí le bajé Un poquitico Un poquitico La diablo Déjame decir Ya esto Está llegando a su final Bueno Esto es un Shell Tengo que retroceder Porque el shell No lo voy a matar Tan fácil Maté a otro De retruque Maté a otro Déjame lanzarle Esto Bueno Ya lo mataron Ahí Ni siquiera Yo tuve necesidad De destruirlo Estuvo divertido Y bastante competitivo ¿No? El man que me presionó Hasta el final Estuvo bien Bro O sea Te felicito No sé si fue el mismo Siempre Pero estuvo chido ¿No? Siete que al titán Si no le hago un carajo Que me vio Hijo Lo voy a matar Bro Pero déjame Dejala Uf Asistencia Bueno ¿Qué te puedo decir? Loco Pero este tipo Me está empujando No me deja Bueno Dejame ponerle escudo Para ayudarlo Aunque sea Ahí si lo estoy Ayudando yo Uf Este me va a matar Loco Estoy seguro Que me va a querer matar ¿No? Este si me está persiguiendo Hace la toda ¿Veos? Este Este Si me está persiguiendo Hace el gato Uf Se puso en azul Bueno Ahora si creo que me matan Porque ya estoy yo Listo Bro No sé Es más No sé Ni este tipo ¿Qué hace? Uy lo maté Loco No estoy Va a decir Que soy hacker Pero es que Se mete así ¿No? O sea Voy a sacar el titán Ya Voy a sacar el titán Bro Porque si no Mi equipo va a perder Y tampoco es la idea ¿No? Déjame ver Aquí si puedo ir Hacia el techo Ok Casi que la pongo ahí ¿No? Bueno No Ya Ya me equipo Recupero aquí ¿No? ¿Qué es lo importante? Pensé que estaba uno solo Pero no hay varios Y bueno Déjame ir por la baliza Ahorita Con el salto Con el salto Voy a echarle Hacia atrás Y voy por la baliza Que está en el fondo O sea De temas míos Ah bueno Ya un titán ¿No? Está bien Pero yo también voy a ir Porque esa baliza Me conviene Uf loco Está muy bueno Ese Nemesis Me lo voy a quedar Lo quería Lo soñé Lo proyecté La ley de la atracción ¿No? Me gasté también Unos Unos centavos Allí Un dinero Unos pesos Una Una plata Allí Tratando de Conseguir los Datapads Suficientes Para poder Ya me maté El titán Este primero Bueno Ya sacó la partida 20 puntos Loco De verdad Que estuve impresionado Está muy divertido Obviamente Que me matan Fíjate Que si me fuesen Presionado más Me matan fácil Porque el Nemesis Es fácil De destruir Pero Está chido 3.5 millones Bueno 10 kills Estuvo más que bien Este man se fue Creo que este fue El que le maté El Loki Al principio Si no me equivoco Tenía un Loki Nivel 9 Lamentablemente Pues a nivel 9 Cualquier cosa Te mata Pero estuvo muy divertido Déjame tus opiniones En los comentarios No se te olvide De darle like Suscribirte al canal Que eso me ayuda muchísimo